Aprende a viajar entre las dimensiones y si todavía te quedan dudas de que eres un ser multidimensional por favor leerte las investigaciones del científico Jean-Pierre Garnier-Mallet y busca las investigaciones donde recrearon el Big Bang, claro a nivel microscópico y lanzaron una partícula a una dimensión y a la otra partícula gemela, la dejaron en esta y lo que le hacían a esta la reflejaba a la otra, era como un doble cuántico también puedes buscar el gemelo cuántico o el doble cuántico todas esas investigaciones son bases científicas de que eres un ser multidimensional ahora cómo vas a viajar entre dimensiones bueno piensa en algo que tú quieras lograr, un objetivo, una meta grande que tú te propongas por ejemplo la casa de tus sueños, empieza a entrar en esa dimensión ¿cómo lo vas a hacer? activando los cinco sentidos ¿cómo huele esa casa? ¿qué ves dentro de la casa? ¿cómo está pintada? ¿qué objetos hay? activas los cinco sentidos y empiezas a hacer esa práctica constantemente ¿qué va a pasar? que el doble cuántico que tienes en esa dimensión te va a empezar a enviar datos de información para que tú puedas llegar allí, es como pistas de repente lo estás haciendo de forma consciente, o sea estás despierto ¿verdad? y vas a ver como una persona o vas a ver algo en esa visualización que estás haciendo que en un futuro no muy lejano te vas a topar con esa persona entonces ya tú captas de inmediato y ya tú sabes que es una pista que vas a ir caminando hacia ese viaje que vas a hacer para tú llegar a materializar esa línea temporal, esa realidad de esta manera se hacen los viajes de forma consciente empiezas a trabajar así descargando paquetes de información que te van a ir guiando déjame saber en los comentarios que te pareció este vídeo y sígueme para más gracias por escucharme